Hablamos ahora del tránsito vehicular en la entrada hacia el municipio de San José Pinula, que fue muy complicado esta mañana de lunes, derivado de un bloqueo con barricadas que colocaron personas que demandan seguridad en las unidades colectivas de esa zona. Al inicio se dijo que se trataba de pilotos y ayudantes de las rutas Josefinas, pero posteriormente se rumoró que los transportistas no participaron en dicha manifestación. Lo cierto es que los inconformes bloquearon el paso durante varios minutos y quemaron neumáticos. La mayoría de los manifestantes tenían el rostro cubierto y la ruta se liberó después de que un contingente de la Policía Nacional Civil dialogara con los protestantes. Sin embargo, prometieron regresar al mismo lugar y bloquear la carretera, esto si sus exigencias no son atendidas por el Estado. ¡Gracias!